Tiene la palabra el diputado Chiqui Rojas. Presidenta, gracias. Para dejar contancia mi voto positivo, yo estaba afuera en el momento de la votación por los incidentes y quería dejarlo en claro. Muy bien. No, pero volví. Queda en tanto una manifestación, no cambia el número, porque en ese preciso momento no estaba en su banca, pero está nada, para que todos sepan que si usted hubiera estado lo hubiera hecho, no tiene más rigor que ese.